El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha decidido no prohibir el pasacallés convocado para el próximo 16 de agosto en el marco de las fiestas de Guernica en Vizcaya, en favor de los derechos de los presos y refugiados vascos, prohibición que había sido solicitada por la Asociación Plataforma Apoyo a Víctimas del Terrorismo. De acuerdo con el dictamen de la Fiscalía y tras analizar informes de la Archancha, Guardia Civil y Policía Nacional, el juez central de instrucción número 5 de la Audiencia ha adoptado la decisión porque la asociación convocante, la World Culture, está registrada en el registro vasco con el objeto social de promoción de la cultura y las costumbres vascas y ninguno de los miembros de su directiva han sido nunca detenidos ni imputados. Además, argumenta que el acto se lleva convocando desde 2008 sin incidentes y sin que en ningún caso se haya hecho referencia a ninguna persona preso y o huido concreto.